hola mis fabulosas bienvenidos una vez más a mi canal bueno como bien vieron en el título hoy vamos a estar hablando de una nueva técnica que están usando mucho y está sonando mucho en este mundo del maquillaje se trata de la técnica gold flecked oil face yo estuve investigando un poco sobre ella y bueno hoy quise traérsela y presentársela a ustedes porque es bueno saber qué es lo que está de moda o qué es lo que está sonando esta técnica es el truco para que el maquillaje quede con acabado profesional luminoso y mucho más uniforme la misma también ayuda a minimizar la apariencia de los poros esta técnica nació a raíz de un problema muy común en nuestra rutina diaria de maquillaje y es que al aplicarnos la base ésta termina secándose cuarteándose y no dura realmente lo que debería durar y esto sucede ya que algunas formulaciones de nuestras bases de maquillaje no son compatibles con nuestros serum con nuestras cremas hidratantes y con nuestras las cremas que usamos en la rutina que empleamos antes de maquillarnos esta técnica es apta para todo tipo de piel y condiciones y la misma consiste en aplicar nuestra base de maquillaje en los puntos que nosotros ponemos el crucigrama ese que nos hacemos antes de difuminarnos y en la brocha o esponja como es mi caso poner de una a dos gotas de aceite y si usted tiene la piel muy seca ellos dicen que bueno que tres goticas de maquillaje en la misma y procedemos a difuminar a modo de toquecitos nada de arrastrar es importante acotar también que el aceite que vayamos a elegir sea un aceite 100% puro porque porque esto tiene mucha mayor cantidad de ácidos grasos que necesita nuestra piel y que por sí sola ella no produce entonces lo que yo voy a hacer es usar esta técnica aquí con ustedes como ven yo no tengo absolutamente nada en el rostro y me voy a estar aplicando la base 123 perfect de bourgeois yo uso el tono 52 vainilla entonces con el dedo ya que no lo voy a hacer con la esponja con el dedo yo uso un spam me voy a hacer mi crucigrama y en la esponja voy a usar una esponja yo puse en este botecito yo puse aceite de coco entonces con la esponja o en la esponja yo voy a echar dos gotas de aceite 1 y 2 y vamos a proceder a difuminar a ver qué tal queda y bien así quedó la base la verdad es que me gusta no noto mucha diferencia si obviamente la veo en la base un poco más luminosa pero tampoco es mucho porque al fin y al cabo son dos o tres goticas y me gusta me gusta esta técnica pero lo que no me cuadra mucho es esto de estar sin sin las cremas porque al fin y al cabo aparte de dieta te protege en la piel pero bueno el maquillaje es así esto es jugar es probar ver qué te gusta que no te gusta un tomar y dejar y nada ustedes me dejan en los comentarios si les han probado siempre a esta técnica si la conocían si no la conocían si les gusta si no les gusta y cualquier pregunta o sugerencia que tengan también me lo dejan en la cajita de información yo por mi parte me despido muchísimas gracias a todos los que están una vez más viendo el canal manitas arriba si les gustó este tipo de vídeo si tienen alguna sugerencia de vídeos también me la dejan en los comentarios y por supuesto yo por mi parte les dejo en la cajita de información todos los de interés facebook twitter instagram snapchat interés que siempre se me olvida de interés y nos vemos en un próximo vídeo chao chao